Real de qué No ha pasado trabajo No le mientas nada Con el real de mí Que tú no quieres dinero No le suena sincero Es que es real Con ese comportamiento marginal Inventa tu otra versión más original Y deja de vender esa imagen De animales salvajes Insistiendo que gente se fajen Anda No quieres salir a la televisión Con una canción Que hayas vendido un millón de copias No suenan con ideas propias Ni un carro Ni vivir En una mansión Mentiroso Ahora no quieres ser famoso Que el comentario más envidioso A mí no me venga con ese cuento Falta el respeto Jugando por los sentimientos Real de qué Si no ha pasado trabajo No le mientas carajo Real de qué Yo sé Yo sé Que tú no quieres dinero No me suena sincero Real de qué Si no ha pasado trabajo No le mientas nada Real de qué Que tú no quieres dinero No me suena sincero No pidas los promonestos De esto Guerreros pero son un texto De esto Sin argumentos Con mil pretextos No han hecho ni ping Y se creen maestros Agarres mucho más queso Una pila de manito preso Impone flores de queso Déjame y te pongo en contexto A la mano Pero es una creación de hierro Y tú crees que en el hierro Va a parecer bonito Pregúntala uno Y te dice Te explico Estoy pa' jurarme Aunque tengo decir pico La candela es buen No sé cómo yo me explico Tira era No como polaquino Hacer de la fila Tijera y guatemona Y pa' la muera Estilo con disfrojea Más de luz se recupera Tú haces de sangre Yo te digo Real de qué Si no ha pasado trabajo No le mierda carajo Real de qué Que tú no quieres dinero No me suena sincero Real de qué Si no ha pasado trabajo No le mierda carajo Real de qué Que tú no quieres dinero No me suena sincero Que tú eres de verdad No me digas Que tú eres malo cantidad Jajaja Cere no me digas Espejo camina y sácate de arriba Toda esa vaselina Ese personaje que esto esquila Que ya nadie te asimila Toda esta fila de mentiras Tu historia fingida ¿Por qué no te pide tu vida? Mejor darle un sentido a la vida El barrio está en candela Y tú no entanto escena Mira niñito de abuela No me meta más muela Que la calle en mi escuela Sigo pagado en la esquina Gastando el diario en mi escuela Y laburo inventando A ver que me este en la cazuela Esa sí es una fiera Vamos chamaco No jodas Echa pa' allá tu poera Real de qué Si no ha pasado trabajo No le mierda carajo Real de qué Que tú no quieres dinero No me suena sincero Real de qué Si no ha pasado trabajo No le mierda carajo Real de qué Si no ha pasado trabajo Real de qué No quieres dinero No me suena sincero Verra Simplemente una reunión de amigos Trabajando desde hace más de diez años Trabajando desde hace más de diez años Edicada y doble filo Charo Real de qué Real de qué Real de qué Una extravaganza Ay Edicado y talicio Productor en jefe Y esto es una exclusiva Mi hermano Edicado Pruh Rrrra Ay Los electrónicos pueden ser utilizados Teléfonos celulares, radios y televisión en pantalla deben ser apagados Gracias a todos, bueno, gracias.